Déjame saludar a Cristian Acuña que tiene cosas muy importantes que contarnos. Cristian. Sí, mira, estamos en una fiscalización en la Alameda. Está cerrada la Alameda en ambos sentidos, frente al terminal Alameda de buses. Y precisamente se están revisando taxis y ocurrió el día de ayer una situación con respecto a fiscalizadores y taxis. Esto comienza en Zapadores con Recoleta, donde hay algunos inspectores de fiscalización del Ministerio de Transporte, y ustedes lo están viendo en video, son agredidos por un grupo de taxistas. Ellos habían, los fiscalizadores, le habían sacado fotografías mal estacionados en un lugar donde no se permite que estacionen vehículos, y eso genera la ira de estos taxistas que finalmente le dan alcance a este vehículo fiscal con los inspectores de la fiscalización del Ministerio de Transporte en la comuna de Conchalí, donde se produce esta agresión. José, Brito. A ver, vamos a revisar el video. Ahí estamos viendo la agresión, cómo intentan romper el parabrisa, y a ver si alcanzamos a escuchar algo, Cristian. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás ahora, va para atrás, derechito para atrás, derechito para atrás, derechito cuidado al auto. Darbito. Datar locos. Augusto. Aquí está. Cristiano, aquí vemos a un grupo de personas que nos gusta o no, están haciendo su pega. Ellos sacaron una foto, para tenerla por supuesto como prueba, de que los taxis estaban mal estacionados. Ahora, que ellos actúen así, como matones, me parece, pero totalmente fuera de lugar. ¿Cuántos taxistas eran? Claro, totalmente fuera de lugar. Son dos taxistas, al parecer un padre y un hijo, los que protagonizan esta agresión a los fiscalizadores del Ministerio de Transporte. La fotografía que estaban sacando ellos es para poder tener un parte empadronado por estar estacionados en un lugar que no corresponde. Hemos visto algunos grupos de taxistas que se toman algunos territorios para trabajar. Territorios que no son aptos para que ellos trabajen en ese lugar. José Pri. Sí, oye, me imagino que esta gente, si tú dices que un padre y un hijo, están identificados ya. Sí, están identificados. Fueron detenidos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro asistencial porque es quien se ve que está encima del capot. Al avanzar el auto fiscal cae y sufre algún tipo de lesión en una de sus piernas. Pero los dos fueron detenidos. El conductor que manejaba el vehículo fiscal, el inspector del Ministerio de Transporte, también fue retenido en un principio por carabineros, pero posteriormente fue dejado en libertad sin enfrentar ningún tipo de cargo, sino que quedó en calidad de víctima. No, claro, o sea, evidente. Lo que estamos viendo acá es una violencia desmedida por parte de la gente que está afuera. O sea, el señor que se subió al capó con la intención de evitar que el vehículo avanzara y además después rompe el parabrisas. O sea, los que estaban adentro del auto estaban bajo una amenaza latente sobre su integridad. Entonces, que haya salido hacia adelante con el hombre en el capó y que finalmente se caiga y se rasmille un poquito la pierna, la verdad, da lo mismo. Capitán, ¿cómo le va? José. Sí, cuéntame. Buenos días. Sí, no, para agregar un último elemento. Los fiscalizadores fueron seguidos por estos taxistas antes de la agresión. Fueron perseguidos por algunas calles. Por eso que este procedimiento comienza en Recoleta y termina en Conchali. Y por eso que alcanza a grabar una de las personas que está atrás, evidentemente. Claro, venían preparados para la agresión. Capitán, ¿usted había visto algo así? A ver, lo que pasa es que la actitud que tienen estas personas no es la correcta, evidentemente. O sea, generan una agresión a personas que están fiscalizando, tratando de hacer la función del Estado, ¿cierto? De cumplir la normativa, de tener un criterio, que el criterio es la ley, ¿cierto? Y de generar las fiscalizaciones respectivas. Es absolutamente repudiable. Absolutamente repudiable. El tema es que aquí no es la actitud. O sea, si son personas que son profesionales de la conducción, están siendo fiscalizados, si nosotros estamos en regla no tendríamos por qué reaccionar así. Entonces es una situación absolutamente repudiable. Es lo que le puedo señalar. El tema es que el trabajo que tienen los fiscalizadores, lo mismo los carabineros cuando realizan control y tienen que pasar el parte, claro, es un trabajo necesario, que es ingrato, pero la verdad es que uno también tiene que atenerse a las reglas. Cuando uno reacciona así, yo me imagino que además con este nivel de agresión, y aprovecho de saludar a Claudio Valdivia, aquí estamos hablando de una situación totalmente distinta. O sea, no es que, oye, pudo haber sido, incluso la agresión verbal ya es compleja, pero aquí estamos hablando de algo mucho más grave, Claudio. Buenos días. Estamos hablando de una cosa mucho más grave. Me uno al repudio que decía el capitán respecto a esta agresión. No tiene ningún tipo de justificación, no tiene ningún tipo de contexto ni circunstancia. Es una agresión pura y simple. Discrepa un poco respecto al procedimiento que se tomó. Yo creo que esa persona debió haber quedado detenida. ¿Quién? El taxista. No, no, sí, quedaron detenidos. ¿Quedaron detenidos? ¿Quedaron detenidos o no? No. Estoy igual. Es que una cosa es que quedaron detenidos. Sí, tienen que quedar detenidos. Sí. Esas personas tienen que quedar detenidas. Me parece que tienen que pasar a audiencia de control de detención. ¿Y cuáles serían los cargos? Daños. Partía. Daños y eventualmente las lesiones que le generaron a las personas que iban adentro. Pero lo que pasa es que ahí es donde yo, yo, a ver, a mí son esas cosas a mí que de repente en el derecho me complican. Porque al final el resultado terminó siendo daños, ¿no es cierto? Pero acá la intención final era sacarlos del auto y pegarle o hacerle vaya a saber uno qué. No lo lograron. Pero la intención era otra. Y al final van a hacer por daño. Tres para ver y se ha roto. Y más aún, Repé, consiguieron el objetivo. Que amedrentar. Claro. Consiguieron el objetivo de que amedrentar y alterar un proceso de seficalización. Y en ocasiones eso mismo está planificado de tal forma de que los otros ganan tiempo para irse mientras ellos están en este tipo de procedimientos. Entonces al final, sí, que me formalizan a mí por daño no va a pasar nada. Mientras todos los demás ya se fueron y no pudieron ser fiscalizados. Ese es el problema. Es que alteran todo un procedimiento y quedan con una pena bastante baja. Ya, y hay otro tema. Yo me voy a poner al tiro en este escenario que no ha generado tanta indignación porque lo hemos visto. Yo me imagino que al momento de ser detenido esta persona que finalmente avanza porque arriba del capot, porque fue una forma de defenderse de los propios funcionarios o fiscalizadores que estaban ahí, queda con algunos ramillones en las rodillas, no tengo idea. Entonces seguramente hay una constatación de lesiones. Y resulta que ellos sí se están defendiendo porque están escapando de una situación violenta. Pero ahí podría correr por parte de la defensa de este sujeto que los agrede que hubo desproporcionalidad. Ninguna, ninguna. Porque aquí hay una exposición imprudente al riesgo respecto de la víctima, que es la que se sube al capó. O sea, no hay por ninguna forma de que ese conductor sea formalizado por lesiones. Bajo ninguna circunstancia. Esa causa debiera ser archivada de una por el fiscal. Sí, y al parecer eso mismo nos dijo Cristiana Acuña. Sí, no, que había sido retenido en algún momento, pero que después quedó calidad de víctima. Sí, aquí tengo la información. ¿Ah, la tienes? El procedimiento fue adoptado en la quinta comisaría de Conchalí porque corresponde al sector. Fue alrededor de las 20 horas. Cuando fueron a la guardia a denunciar el hecho, que es lo que corresponde, que hemos hablado muchas veces, que es lo que hace cualquier persona normal. Y en este caso ellos actuarían bien porque mantuvieron la calma a pesar de haber sido agredidos. Fueron al cuartel policial, generan la denuncia del hecho y también se constituye la persona que genera la agresión. En ese momento es detenido inmediatamente. Y ahí toda esta situación, como el cuento completo, para que la gente entienda todo ese cuento, uno se lo coloca a disposición del Ministerio Público, que es la Fiscalía. ¿Y cómo se hace? Uno lo llama por teléfono. O también existe otro método, que es la bitácora web, donde uno escribe lo que ocurrió. Y el Ministerio Público después toma la decisión si los va a citar o los deja en calidad de detenido. Eso es lo que ocurrió el día de ayer y, bueno, lamentablemente, yo vuelvo a decir, el hecho repudiable, o sea, ¿no podemos reaccionar así? Sí, es muy interesante saber si estas personas tenían antecedentes previos, Capitán. Pero también aquí dejan descubierto otro tema, la vulnerabilidad en la que andan los fiscalizadores y también los guardias municipales, que muchas veces son los fiscalizadores, los encargados de que se cumplan la ley de tránsito, que un gallo está mal estacionado, te empadronan parte o qué sé yo. Y esas personas están súper, súper indefensas, como lo vimos aquí. Ya me imagino yo si hubiesen querido hacer esto con una patrulla de carabineros. O sea, los carabineros se bajan con armas desenfundadas a tierra y esposas para arriba y para afuera. Pero acá estos fiscalizadores no tienen nada más que el celular para como medio de prueba demostrar que fue un objeto de una violenta, violenta agresión. Vamos contigo, Cristian Acuña. Claro, conmigo, conozca Carrasco, que es el jefe de fiscalización del Ministerio de Transporte, porque él también maneja antecedentes de lo que ocurrió ayer con los fiscalizadores. Sí, buenos días, una situación lamentable. Quiero señalar un solo concepto. En nada nos amedrenta, en absolutamente nada. El rol fiscalizador del Estado se mantiene. Y el mejor ejemplo es donde estamos hoy día con usted. Estamos fiscalizando taxis en el sector donde tenemos más denuncias en Chile, que es aquí en la Alameda, en el sector de los terminales, en cinco puntos de fiscalización. Lo que sucedió ayer es lamentable. Estas son pseudo conductores profesionales. Y lo que más nos preocupa es, además de la agresión a fiscalizadores, nosotros ya hicimos la denuncia a la fiscalía. Además hay daño a vehículos fiscales. Hay un atentado con un ministro de fe. Nosotros somos inspectores ministros de fe ante la autoridad. Vamos a seguir la persecución que corresponda. Pero lo que nos preocupa es que estos sujetos son conductores o pseudo conductores profesionales que andan a bordo de vehículos de transporte público, que son taxis básicos o pueden ser otro tipo de taxis. Y eso es muy grave. Y si reaccionan así con un fiscalizador, con bate o con maderas para amedrentar, imagínense lo que le puede pasar a un pasajero. Por tanto, al revés, lo que hoy día ya hemos intruido a una mayor fiscalización a taxis, particularmente a estos sujetos, en general el gremio no responde a ese tipo de actitudes, pero a este tipo de sujetos hay que sacarlo de la conducción de vehículos tan sensibles como es el transporte público. Sí, qué bueno escuchar eso, Oscar. Oscar, lo se está escuchando, José Luis. Qué bueno escuchar eso, Oscar, porque efectivamente en lugar de amedrentarlos va a haber una fiscalización mucho más exhaustiva con estos vehículos, porque tienes toda la razón. Imagínate si actúan así, contra fiscalizadores. ¿Qué pasa si es que, no sé, se les salen los choros del canasto y hay un pasajero en su auto? No, claro. O sea, son personas que potencialmente podrían ser peligrosas. Ahora, el trabajo que han hecho ustedes en el último tiempo ha sido, en el fondo nos ha demostrado la importancia de estas fiscalizaciones. Entonces, súper relevante, porque aquí nosotros hemos descubierto distintos delitos en las fiscalizaciones. Más allá, si los vehículos cuentan o no con los papeles al día, entre la falsificación de documentos, personas que tienen alguna orden de detención, no sé, situaciones pendientes con la justicia, personas que andan armadas, quienes están conduciendo bajo los efectos del alcohol, las drogas. La verdad es que es muy importante la labor que ustedes realizan. Y así como decía Repe, están indefensos, porque esto si le hubiese ocurrido a una patrulla de carabineros que también fiscaliza, claro, ellos pueden al menos contar con su arma de servicio, pero los fiscalizadores no, entonces están bien expuestos. Así es, estamos expuestos, somos sujetos expuestos a agresiones. El año pasado, lamentablemente, tuvimos una situación similar con un bus pirata, también con una agresión contra un móvil nuestro, contra nuestros inspectores. Tenemos ciertos protocolos, ayer se cumplieron. Les quiero recordar que este móvil estaba en el sector de Zapadores con Recoleta. La agresión partió ahí, nuestro móvil se fue a la comisaría y en el viaje, en el intertanto, un vehículo con estos sujetos fuera de sí, cruzaron un vehículo de ellos, el taxi, y se interpusieron ante la denuncia que estaban haciendo o iban a hacer nuestros inspectores a la comisaría correspondiente. Tenemos protocolos, sabemos cómo actuar, nuestros inspectores mantuvieron la calma, pero lo que más nos preocupa, además de la salud de nuestros inspectores, además de hacer las denuncias a la fiscalía que la estamos haciendo, ellos están bien. Lo que nos preocupa es que no nos van a amedrentar. Esto ya lo hemos vivido en este mismo sector donde estoy yo, personalmente he sufrido amedrentaciones, y el efecto en nuestro programa es todo lo contrario. Hoy día nuestro equipo está fiscalizando, en este caso con Carabineros, este es un punto en la Alameda donde tenemos la mayor cantidad de denuncias en Chile, y acá también operaban mafias, organizaciones criminales, hay reportajes de ustedes donde se ve incluso hasta armas de fuego en los taxis. La mayor parte de los taxistas no tienen esa actitud, pero estos pocos le hacen un tremendo daño a un gremio que hace su trabajo.